Música 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 ¡Gracias! 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 Amor 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 El sufrido canto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Así que como te habría hecho más por ti Oscuro, soledad, estoy mirando La misma soledad de tu sepulcro Tú eres la razón del buen doctor El más triste recuerdo de amor Como quisiera Que tus ojitos 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 Suertudo Que tus ojitos 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Piensa que quizás mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, estar junto a ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Un fuerte aplauso para las compañeras que sean bonitas Bésame, bésame mucho Que quizás mañana yo ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Bésame, bésame mucho Y yo, como si fuera esta noche la última Bésame, bésame, bésame mucho Bravo, bravo Mujeres divinas así que aplaudan con más ganas y seguimos comprendiendo esta vía que se llama Cruz de Olvido dedicada especialmente para la quinceañera suertura la quinceañera en el atardecer me iré de aquí me iré sin ti me alejaré de ti con un dolor del duro de mí te juro corazón que no es parte de amor pero es mejor así un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por ti la marica en que me miré lleva una cruz de Olvido lleva una cruz de amor lleva esa cruz sin ti me moriré de destino culpable no hay de ser de que por mí de que por mí puedas llorar mejor será para ti prefiero decir que hacerse mal yo sé que sufriré yo sé que sufriré mi nave cruzará un mar de soledad adiós, adiós amor recuerda que te amé que siempre te he de amar la mar de soledad la mar de soledad que me iré lleva una cruz de Olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti Me moriré de asilo La barrican que me iré Llevo a una cruz de olvido Llevo a una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asilo Gracias, gracias, gracias Un fuerte aplauso para todos los que bailaron Y ahora se bailan de cachetito Y como cartoncito de cerveza Eso Eso Otra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tres cosas debe tener Bienvenido Y hay gente de enamorado Y no tienen que gastar Tienen un vagón Un enfermo a remojar Bienvenido al vagón Con los carros emocionados Y hay gente de vestido A ver la misa en la vida A ver el vagón Por lo que soy Y yo me voy para Chacana A ver a las chacaleñas A ver si me arro las piezas A ver si me arro de la piel Bienvenido al vagón Con los en Croes Focadores En los Coreos Y me voy para Chacana I Sheba Bienvenido al vagón Yo me voy para Chacana Yo me voy para Chacana El ave de igna al vagón Y yo me voy para Chacana Y yo me voy para Chacana Y yo voy para Chacana Ciencias A descansar Por qué viene la otra En la ganga Que vienen juntos Claro Y yo me voy para Chacana Que cositas La recりました Tú bustas y 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 se llama para que bailen de cachetito y si no trae pareja aquí le conseguimos una levanta la mano a los solteros se acaba de cancelar el baile muchachos y cada quien agarra su pareja y el que sobre baila conmigo chinchin ay ay pa pasearte mijo yo que ando buscando papeles ay chiquillos y esta noche esta noche vas a conocer un hombre pero de verdad mijo y ya el magechi loco y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!